¿Qué es el plástico que viene desde la cuenca de la ciudad? ¿Qué es el plástico que viene desde la cuenca de la ciudad? ¿Qué es el plástico que viene desde la cuenca de la ciudad? ¿Qué es el plástico que viene desde la cuenca de la ciudad? ¿Qué es el plástico que viene desde la cuenca de la ciudad? Y bueno, y eventualmente es recogido. Ahora, por ejemplo, ahí se ve parte del material que no fue capturado, que puede venir de otras fuentes. En el fondo tenemos maderita, tenemos plástico, plumas de bit y todo ese tipo de cuestiones. Esta bahía es una bahía que ha estado históricamente bastante contaminada, pero este último tiempo ha sido restaurada en términos ambientales, pero también en términos urbanos. Tiene un recorrido precioso para salir a correr y el uso del suelo es bastante caro porque se ha hecho un desarrollo importante en términos de nuevos edificios. Y hay embarcaciones relativamente grandes, bueno, así que hay todo tipo de servicios a la embarcación. Por ejemplo, aquí hay un muelle flotante que tiene unos pilotes, ¿ya? Y también hay otro tipo de muelles más pequeños como ese ahí, cuyo objetivo es básicamente tener un mirador para que la gente pesque y todo. Hay servicios de taxi entre diferentes emplazamientos y en general, no sé, es un muy buen ejemplo de un territorio costero que tenía un estado de deterioro ambiental y urbano mayor y hoy en día se ha transformado probablemente en uno de los waterfronts más bonitos que me ha tocado ver aquí en Estados Unidos. Bueno, y eso sería el reporte. Más que nada tirarnos las orejas porque seguimos consumiendo plástico como enfermos. Bueno, profundizando un poco en el tema de los recolectores de basura, aquí está el segundo dispositivo que este se llama the Inner Harbor Water Wheel. Y quería mostrar esta señalética porque es súper interesante la forma en que presentan la información. Primero muestran cuál sería la cuenca, toda esa zona un poquito más oscura, es la zona que recibe los residuos de la ciudad. Y bueno, ahí está la ubicación ya del waterwheel. Y además, bueno, la señalética es bastante simple de leer, es una imagen tridimensional con elementos, van describiendo toda la mecánica del sistema de captación. También hay algunos mensajes un poco esperanzadores, cómo se podría combatir el problema de la basura. Y algo también de historia, se habla aquí que las waterwheels, esas ruedas ahí hidráulicas, son parte de la historia de Baltimore. Y bueno, y todo esto va a través de este Northwest Branch. Llega finalmente a la bahía de Chesapeake. Ya explican de dónde viene la basura, explican cómo funciona el dispositivo. Así que estupendo ejemplo de cómo se puede concientizar a través de alguna señalética. Espero que la gente la lea, de la basura. Un dato que me dio una persona por ahí, que me aparece en la señalética, es que esto lo limpian todos los días. En alguna parte leí que era una cantidad bárbara de basura. A ver, vamos a ver si... Pero bueno, limpian todos los días y cuando hay lluvia, los alcantarillados y los sistemas de aquí de recolección alcanzan a tomar toda esa basura. Y eventualmente llega a la bahía. En algunos recodes aquí cercanos encontré una cantidad de basura impresionante, basura de plástica. Y bueno, un poco para terminar, una panorámica allá hacia el fondo. Es uno de los taxis que hace... Hay dos taxis, dos tipos de taxis que hacen diferentes recorridos. Y esta sería la condición de aguas arriba, el flujo viene en esa dirección. Así que esto sería Baltimore, Maryland, Estados Unidos, un primero de julio de agosto del año 2018.